Una de las exposiciones que hemos incluido en la 19ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife es Inclusion Man. Es un cómic creado por la Asociación Plena Inclusión Montijo que nos llevó hace tres años a través de una colaboración dentro del Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Cómic. Desde entonces, tanto con la Asociación Plena Inclusión Montijo como con Alex de la Fuente, la persona responsable de este proyecto, junto con muchos de los usuarios de esta asociación, no hemos parado de darle visibilidad al trabajo que están haciendo e incluso dentro de esta nueva edición del Salón del Cómic tendremos la presentación del tercer número de Inclusion Man. La idea es que sigamos apostando por el cómic, pero también por este tipo de iniciativas que son alternativas, que surgen en los foros de las comunidades participativas y que esperamos que ayuden no solo a seguir divulgando el amor por el TVO, sino también a hacer una labor social más que necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!